En Oregón ha habido 1200 personas que han recibido medicamentos para morir en casos de enfermedades terminales o de mucho sufrimiento. La revista Time dice hoy que quizá esta muerte pueda generar aún una mayor simpatía por esa causa, por la causa de la eutanasia en casos en que los pacientes la pidan o que la requieran. Y además dicen que todo puede variar, todo puede dar un giro, sobre todo después de que hace algunos años viviera aquí en Estados Unidos el famoso doctor muerte, un hombre que confesó que en el estado de Michigan había asistido a unas 100 personas a morir y además fue buscado por la justicia y fue incriminado. ¿Cree usted que el caso de esta mujer cuyo video ha sido visto por más de 6 millones de personas puede dar un giro en la opinión estadounidense, aunque en las encuestas es verdad que hay una leve mayoría a favor de esta causa? No cambió el debate sobre el porte de armas, el asesinato de unos niños en Sandy Hook hace unos años, ni tantas masacres que han ocurrido en los teatros y en la calle en este país. No ha cambiado el debate sobre la pena de muerte, el hecho de que unos prisioneros cuando se les pone la inyección tardan tanto tiempo en morir, claro que no cambia el debate. A mí algo sobre este tema de Brittany que me produce incomodidad, ella está en todo su derecho a emprender o estuvo en esta campaña, pero el hecho que haya generado tanto atención será porque era una niña que podía viajar a todas partes a hacer sus últimas visitas, si era una mujer con algo de dinero porque era una mujer blanca y bonita y joven, si ella hubiera sido una señora hispana mayor que hubiera emprendido esta campaña habría tenido los mismos seguidores. Entonces aquí hay algo de esta confusión que existe siempre en las redes sociales donde quizás se confunden también las campañas. Es importante sin duda abrir ese debate, pero ojalá se abriera sobre unos temas que tienen un poco más de repercusiones en la sociedad.